Buenas tardes a los que estáis aquí presentes y a los que nos siguen en esta retransmisión en streaming. Vamos a dar comienzo a la segunda parte de la sesión de hoy, donde estamos presentando el anuario de Acción Cultural Española y vamos a dar comienzo a un panel que lleva por título Metaverso e Inteligencia. Y Metaverso e Inteligencia son de pronto dos conceptos que han adquirido una centralidad inusitada, tanto en el ámbito de la investigación científico-técnica, en el ámbito de la discusión política, económica, pero también en la conversación cotidiana. Yo estoy segura que si preguntamos aquí cuántos han oído hablar de Metaverso e Inteligencia Artificial o si nos salimos ahora mismo a Gran Vía y preguntamos también a los ciudadanos si han oído hablar de Metaverso e Inteligencia Artificial, estoy convencida que el 98% nos dirían que sí. Otra cosa es si tenemos una idea más o menos clara de qué es el Metaverso, qué significa el Metaverso, qué es la Inteligencia Artificial, qué significa la Inteligencia Artificial, teniendo en cuenta además que sobre estos conceptos también pesa una cierta mistificación como consecuencia de todos los relatos e historias que hemos podido ir viendo, tanto en la literatura de ficción como en el cine de ficción. Y si dentro del ámbito científico-académico y de la investigación tecnológica a costa trabajo ponerse de acuerdo en qué es el Metaverso o qué pueda ser el Metaverso, qué es la Inteligencia Artificial o qué pueda ser la Inteligencia Artificial, la conversación cotidiana todavía resulta mucho más difícil. Y sin embargo, consideramos, y el anuario profundiza en esta cuestión, que es importante tener al menos una idea clara, porque son dos conceptos que nos afectan y que nos pueden afectar directamente en el plano social, cultural y, por supuesto, a la ciudadanía. El Metaverso quizás potencialmente, ahora vamos a hablar de qué Metaverso tenemos o qué Metaverso podemos proyectar hacia el futuro, pero desde luego la Inteligencia Artificial ya nos afecta directamente muchas decisiones que tomamos, por supuesto relacionadas con el consumo cultural, pero no solamente con el consumo cultural, pese a que muchas veces los consumidores no seamos muy conscientes del valor agencial que tiene esa Inteligencia Artificial en las decisiones que estamos tomando. Por tanto, en este panel vamos a tratar de dilucidar qué son estos conceptos, vamos a tratar de ver cuáles puedan ser sus efectos, sobre todo en la transformación del campo cultural, del campo de las prácticas artísticas, de la configuración, digamos, de este espacio de convivencia ciudadana, pero también creo que es muy interesante que le demos la vuelta a la pregunta y que nos preguntemos cómo desde el campo cultural y cómo desde el ámbito de las prácticas artísticas podemos contribuir a la modelación de un concepto, de una idea de inteligencia artificial y de Metaverso que sea alternativo y que sea beneficioso para todos. Creo que dar esa vuelta, ese giro a la pregunta, creo que también es muy importante para ver nosotros cómo podemos contribuir a desarrollar un concepto, una idea de Metaverso y de inteligencia artificial que realmente sea benéfico para las sociedades y para el conjunto de la humanidad y del planeta en el que todos vivimos. Y para eso, pues, contamos con la presencia de tres grandes expertos en este campo. Empiezo por Pau, Pau Balsina, que me da además mucha ilusión poder encontrarme físicamente con él después de mucho tiempo, que es doctor en filosofía, es profesor e investigador de los estudios de artes y humanidades en la Universitat Oberta de Cataluña. Además, también es profesor del máster de comisariado de arte digital en la Escuela Superior de Diseño de la Universidad Ramón Lluch. Y es uno de los grandes expertos que tenemos en España en las convergencias entre arte, ciencia y tecnología, como se puede ver en su libro Arte, ciencia y tecnología, y también es coautor de monstruos y quimeras Arte, biotecnología y tecnología. Muchas gracias, Pau, por estar aquí. Comadonga Fernández es consultora de comunicación para empresas que experimentan con la tecnología de las criptomonedas. Es fundadora y directora de Blockchain Media y Observatorio Blockchain. También ha sido profesora de periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid. Ha sido directora de comunicación en la Cámara de Comercio de Madrid y presidenta de Telemadrid. Es autora del capítulo sobre blockchain y periodismo del libro Blockchain, la revolución industrial de Internet. Y además es promotora de diversas acciones e iniciativas que tienen que ver con el campo del blockchain. Y Daniel Ceseña es periodista, creador de contenidos y seguramente lo conocerán porque es director de Cámara Abierta 2.0 de Radio Televisión Española y con fundador de ElRasgo.com, expresiones de periodismo involuntario. Su carrera profesional se ha desarrollado entre la televisión e Internet. Ha sido presentador de noticias en Canal 24 Horas de Televisión Española. Coordinador de Globo Media, de las webs de series muy conocidas por todos como Periodistas, Policías o Siete Vidas, entre otras. Productor periodístico, por ejemplo, de Caiga quien caiga. Todos tenemos en nuestra mente. Redactor jefe del diario digital, lacorrientealterna.com y en 2014 publicó su primer libro que es Periodismo de ficción. Y con todos ellos vamos a hablar de metaverso y de inteligencia artificial. Para empezar me gustaría, y podríamos hacerlo así en orden, una primera definición o una primera idea o simplemente un reto fundamental que tengamos planteado en relación al concepto de metaverso e inteligencia artificial para centrar el debate y a partir de ahí plantear algunas preguntas que puedan ser de interés. Pau, cuando quieras. Sí, gracias. Bueno, primero agradecer a LACE y a la Fundación Telefónica el hecho de poder estar aquí presencialmente hablando sobre estas temáticas que son tan actuales y tan necesarias y hacerlo desde una perspectiva vinculada a la cultura y a la sociedad. Porque eso es uno de los grandes retos que tenemos justamente. Hay planes de inteligencia artificial para todos los ámbitos, digamos, y del ámbito cultural pues hay muy pocos, por no decir prácticamente ninguno. Este ámbito, el ámbito de la cultura y la sociedad es fundamental que intervenga e incorpore su perspectiva en todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial no solamente afecta al ámbito científico y tecnológico, sino a la sociedad entera, porque ya estamos inmersos en esa utilización sin darnos cuenta, digamos, de la inteligencia artificial que está afectando... parece un objeto muy irreal, ¿no? Esto de la inteligencia artificial, pero es tremendamente real cuando, por ejemplo, los médicos utilizan la inteligencia artificial para apoyarse en sus diagnósticos o, por ejemplo, en un proceso judicial también se utilizan herramientas para apoyar el caso o, por ejemplo, la calificación crediticia también, por ejemplo, se usa ese tipo de herramientas. Por decir algunos ejemplos, como tantos otros. Entonces, eso es un reto, que la cultura y las artes estén presentes, porque la perspectiva incorpora todas las dimensiones, ¿no? Y eso creo que es el reto fundamental en relación a la inteligencia artificial. Comprender lo que ello supone, igual que el metaverso también necesita de una comprensión de lo que ello supone, y verlo desde las perspectivas de la cultura y la sociedad. ¿Cómo has tenido? Nada, también quiero dar las gracias a Acción Cultural por haberme dejado venir aquí a este evento y estar compartiendo escenario con sus compañeros tan maravillosos y a la Fundación Telefónica. Y nada, os quería contar que, escuchando antes a las compañeras anteriormente, que antes estaba hablando de los problemas que existen en la industria cultural, de todos los despidos que ha habido durante el año de la pandemia, no sé cuántos han dicho, yo creo que la buena noticia, desde el punto de vista del metaverso, es que el metaverso es un producto netamente cultural, ¿no? De hecho, el propio término metaverso tiene su nacimiento en un producto cultural como es un libro, una novela, la de Snow Crash, de Neil Stephenson, y entonces, en ese sentido, yo creo que es muy importante. Y creo que la cultura va a jugar un papel fundamental dentro del metaverso, ¿no? El metaverso como tal, bueno, yo lo que me imagino el metaverso es como el Internet, como un Internet donde caben todas las cosas que existen hoy en día en Internet, ¿no? Como, por ejemplo, las redes sociales, yo qué sé, el cine, el periodismo, bueno, todo lo que tenemos hoy en Internet va a caber en el metaverso, o caberá en el metaverso, ¿no? La principal diferencia con Internet respecto al metaverso es que el metaverso lo que nos permite es tener a los usuarios, cuando estamos ahí, es desarrollar unas economías, unos mercados propios, que eso Internet, por ejemplo, no nos permite, ¿no? ¿Y por qué nos permite esto? Todo esto nos lo permite gracias a la tecnología Bitcoin, que no solamente es una criptomoneda, Bitcoin es la primera blockchain de la historia que surgió hace unos 13 años. Entonces, digamos que lo que hace Bitcoin es que el Internet de Bitcoin es que es un Internet que viene con dinero de serie, ¿no? Y entonces, en estos metaversos, las propiedades de todo lo que desarrollamos, de todo lo que creamos, ya sea un libro, ya sea una fotografía, ya sea un artículo, todo lo que sea, va a poder estar representado como NFTs, que sabéis los tokens estos fungibles que se pusieron tan de moda el año pasado cuando el Bipel vendió la obra esta de arte por casi 70 millones de dólares, ¿no? Yo creo que los NFTs va a ser una parte muy importante dentro de la cultura, dentro del ámbito cultural. De hecho, muchísimos creadores ya, muchísimos artistas, músicos, medios de comunicación, la revista Time, está haciendo una estrategia fortísima con todo lo que tiene que ver con los NFTs, incluso, bueno, ya ha llegado a facturar durante un año que lleva aplicando, todo lo que tiene que ver con eso. También se ha metido parte en los metaversos, ha facturado este año 10 millones de dólares y es muy interesante toda la política que está haciendo, ¿no? También agencias de comunicación que está haciendo esto, bueno, y todo eso está muy ligado también con los metaversos. Y hablo de los NFTs porque digamos que son las herramientas, los instrumentos con los que se representa la propiedad en los metaversos y es lo que permite comercializar esos productos y que estos productos coticen en los mercados, que se produzcan reventas y el creador de todos esos productos va a recibir unos royalties de por vida porque en esos NFTs lo importante es que queda registrada quién es el propietario, la propiedad intelectual, ¿no? Entonces, es algo que, por ejemplo, con Internet, eso se perdió cuando llegó Internet, pues la capacidad de Internet de hacer copias hasta el infinito de todo, ¿no? Digamos que los creadores de contenidos, yo qué sé, en el ámbito, por ejemplo, del periodismo, en el ámbito artístico cualquiera, pues todo el mundo tenía la capacidad de hacer miles de copias, con lo cual todo eso perdía valor. Entonces, esto, por eso tiene una aplicación, que se ha tenido una aplicación tan grande, estamos viendo en el ámbito del arte. Y por eso creo que el metaverso, creo que es netamente un producto cultural y creo que va a ser muy importante para la cultura. Bueno, no quiero dejar de agradecer poder participar en este foro que además estáis creando algo tan tangible y tan valioso como un archivo, una comunidad, que lo digo como persona y como periodista tiene un valor maravilloso y además cuantificable, digamos, en este mundo en el que lo intangible empieza a hacerse hueco, ¿no? Inteligencia artificial y metaverso. Yo, ante todo, sin entrar en definiciones, lo que pido es calma. Vamos a relajarnos, como decía Siniestro Total, calma, que todos nos vamos a ir adaptando. Ya pasó con Internet. Tengo la suerte de dirigir un programa que empezó en 2007, que nos miraban con cara extraña en televisión española por hablar de redes sociales. Fíjate, lo que se habla de redes sociales, ya tan acostumbrados estamos todos. Bueno, pues nos miraban raro y que nuestras fuentes de información estaban en algo tan alejado de lo tradicional como los blogs, donde se generaban contenidos, donde gente que empezaba a participar de las redes empezaba a crear y generar contenidos. Ahí empezaba a estar una fuente de información. Y teníamos una reportera en Second Life, el primer mundo virtual que se intentó implantar. Pues ahí teníamos una reportera que no prosperó. Y nos miraban con cara extraña en la calle y dentro de televisión. Ahora ya televisión acaba de estrenar un TikTok en el telediario. Bueno, calma. Yo, sobre todo, creo que la experiencia me hace pedir calma. Y además, hoy, se ha hablado mucho en la mesa anterior, que, por cierto, ha sido muy interesante, ya como que se nos ha obligado, ha obligado, entre comillas, a asumir que estamos en un mundo en el que la experiencia inmersiva es un todo. Bueno, lo mismo. Vamos a relajarnos, porque dentro de poco, o sea, con este metaverso, no hemos terminado de solucionar cosas en Internet, ni incluso entendernos como usuarios, como perfiles, creadores y escuchantes, y ya nos vamos a meter en un metaverso donde Internet va a ser un todo en el que estamos y vemos. Bueno, pues poco a poco, insisto. Y quiero recordar una pregunta que al principio, en la primera etapa del programa, hacíamos en la calle, que es, ¿cuándo te conectas? ¿Cuándo te conectas? Luego pasamos a otra etapa, que era, ¿cuándo desconectas? Y ahora ya intuyo que vamos a la siguiente pregunta que va a ser, ¿en qué mundo vives? Bueno, porque de eso va el metaverso, de habitar y de transitar mundos sin salir del de siempre. No nos olvidemos, en el que tenemos muchas cosas que solucionar y en el que creo que tenemos que tomar conciencia de nuestro valor como escuchantes, insisto, y creadores. Creo que ese es, en un principio, mi preámbulo para esta mesa que promete. Muchísimas gracias. Exactamente, estamos viendo el metaverso como una especie de concepto nuevo que se proyecta hacia el futuro, sobre el que tenemos que pensar. Pero lo cierto, y además en el artículo de Covadonga, muy interesante en el anual, lo desarrolla muy bien, que hay una genealogía cultural del metaverso. Es decir, el metaverso no es un concepto absolutamente nuevo. Existen experiencias que podríamos llamar metavérsicas anteriores. Se ha citado, por ejemplo, Second Life o algunas otras iniciativas inmersivas. Entonces, ¿cómo podríamos establecer una diferencia entre este concepto de metaverso que estamos articulando actualmente y que queremos o vamos a proyectar hacia el futuro y esas experiencias previas? Porque muchas veces en algunos escuchantes sobre metaverso la idea es, bueno, es que esto ya lo hemos visto, esto ya lo hemos vivido. Y otra pregunta que es fundamental, o por lo menos yo lo considero fundamental, y es que efectivamente el concepto de metaverso no es nuevo, tampoco las experiencias metavérsicas son nuevas, pero ha sido en los últimos meses cuando el concepto de metaverso ha eclosionado. Y estamos hablando continuamente de metaverso. Y corporaciones tecnológicas han modificado o han ampliado sus desarrollos y sus inversiones futuras para incorporar el concepto de metaverso como una división importante de su investigación y de su decurso tecnológico. Y eso tiene una fecha clave, que es el anuncio que hace Zuckerberg en octubre de 2021 de transición de Facebook a meta. Entonces, la pregunta sería ¿hasta qué punto este concepto de metaverso que estamos articulando hoy no es un invento de Facebook, de Zuckerberg? Y ¿hasta qué punto podemos desarrollar modelos alternativos que den otra visión de lo que pueda ser el metaverso en el futuro no esté bajo la hegemonía de una visión en concreto? Da igual, la pregunta va dirigida a todos. ¿Cómo que ves? Bueno, de hecho, tanto el metaverso como la inteligencia artificial o sea, el auge que ha habido tiene que ver con el auge que ha habido de sus respectivas tecnologías. La realidad virtual, como se ha extendido, se ha popularizado a nivel técnico y a nivel de las máquinas que necesitas. Han aparecido máquinas que son capaces de calcular más rápidamente todos los mundos de realidad virtual y a su vez lo mismo ha pasado con la inteligencia artificial, que el aprendizaje automático, el machine learning ha representado una oportunidad para superar ese largo invierno de la inteligencia artificial y generar nuevos horizontes que están dando tremendos resultados. Tanto en uno como en el otro ha pasado esto. La realidad virtual ha vuelto a aparecer en los años 80, 90 y ya aparecían esos mundos utópicos de la realidad virtual y se hablaba de decir espacio en términos de realidad virtual y hay muchas películas de ciencia ficción que dan cuenta de ello y había muchos artistas desde el principio 80, 90 trabajando en esa dirección especulando sobre esa idea del metaverso como una parte como una creación artística y lo mismo con la inteligencia artificial que despertó la imaginación de artistas y creadores desde los años 70, desde el principio de la creación de los ordenadores la inteligencia artificial despertó mucho la imaginación y la idea de poder crear a la creación misma y que eso pudiera dar lugar a obras de arte generativo y obras que utilizaran la inteligencia artificial para generar un propio arte más allá de la propia creación del artista. Eso siempre ha estado. Entonces ha habido un boom asociado a la mejora sustancial de las tecnologías y a su vez y eso ha venido también con la capacidad de penetrar dentro de la sociedad por las mismas razones. Entonces aparece el concepto metaverso porque ya es un negocio ya es algo que trasciende el ámbito más experiencial, cultural y más experimental sino que puede articularse en una dimensión que ya incorpora ese vertiente social como en su día fueron las redes sociales como comentaba esa dimensión social de las redes digamos que trasciende lo mismo con la inteligencia artificial cuando llega un punto en que se hace extensiva y se hace presente en las múltiples aplicaciones muchas de las cuales ni siquiera sabemos que como los mismos Siris, Alexa y compañía que tenemos que convivemos con esto con lo cual hay un punto ahí de reflexión. Los conceptos en muchos casos ya existían desde hace tiempo lo que se actualiza es la capacidad la capacidad tecnológica de llevarlos a cabo y de extenderla masivamente a la sociedad. Entonces, claro el reto está ahí en que esto estas ideas que ya parten de mucho de muy atrás digamos no se queden apoderadas digamos en una en una única corporación digamos que le da esa propiedad del concepto de hecho se ha hablado de metaversos en plural justamente por eso porque es un concepto no es no viene directamente asociado a una compañía sino que es un concepto que viene de largo y que de alguna manera hay que buscar los usos posibles es como si el espacio público le pusiéramos una etiqueta metaverso digamos y se convierte en el espacio público de entonces el espacio público es el espacio público y internet de alguna manera los orígenes de internet hablaba mucho de espacio público cada vez menos hablamos de ese espacio público que es internet y debemos volver a recuperar ese espacio público que supone internet si bueno yo estoy de acuerdo con lo que dice Pau yo creo que hay una parte muy importante con todo lo que tiene que ver la visibilidad esa del negocio sobre todo a raíz de los videojuegos bueno pues hoy en día todas las niñas las que tienen 13 14 años no paran de comprar a sus padres les piden dinero constantemente para comprar cacharritos vestidos trajes virtuales muebles virtuales todo en los diferentes metaversos con lo cual eso es una parte muy importante del negocio de por qué surge el metaverso en ese momento como ha dicho Pau luego por otra parte yo creo que hay una cosa importante que es la irrupción de la tecnología blockchain para mí es fundamental distinguir entre dos tipos de metaversos los metaversos centralizados que es como el que propone Facebook que es con su modelo centralizado que tiene que es el dueño de los datos el dueño de todo como es ahora todos trabajamos para él y él explota nuestros datos y por otra parte están los modelos de los metaversos descentralizados que son los que se están construyendo gracias a la tecnología blockchain entonces los más importantes hay dos que son de Centraland y Sambos todos habéis escuchado se ha vendido una parcela virtual por no sé cuántos miles de millones de no sé qué en estos metaversos y en esos metaversos pues digamos que ya tienen una economía una economía muy potente ya hay muchísimos diseñadores muchísimos bueno gente que se dedica a diseñar código gente muy creadores todo tipo de artistas arquitectos que están trabajando ya en estos metaversos muchísima gente que tiene que ver con bueno con todas las industrias culturales y del entretenimiento que ya están trabajando ahí en esos metaversos entonces para mí es fundamental esas dos diferencias por eso hablo de los metaversos porque existen luego me imagino que habrá uno como existe un internet pues habrá un metaverso y todos confluirán y porque todos estos metaversos ahora cada uno funciona con sus con sus avatares pero en todos esos metaversos pues tú entras ahí entonces venden todas las marcas venden venden ropas para que tú te pongas bueno las acabo de hacer hace poco se hizo un desfile de la primera semana de la moda en el metaverso donde participaron todas las grandes marcas de lujo del mundo también hubo publicidad de coches de bueno era pues exactamente igual como una pasarela pero en el espacio este de los del metaverso a mí me resultó curioso como periodista que soy ¿no? me fijé muchísimo en los fotocoles me hacía mucha gracia como claro o sea los fotógrafos eran unos avatares vestidos de fotógrafos que hacían chico 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 haciendo fotos y claro los que posaban en los fotocoles eran avatares avatares eso sí muy modernos todos pero posaban y es curioso porque fijaros yo tengo mi avatar de Decentraland es un avatar que yo me lo he construido con la ropa me he vestido con la ropa que te dan ahí de serie que no cuesta dinero ¿no? pero yo cuando fui a ese desfile en el metaverso de Decentraland la verdad que me sentía súper antigua y fijaros yo a mi edad entonces yo estuve a punto de comprarme algo porque yo decían estoy fatal con este modelo porque veía a todos manos súper modernos y imaginativa con unas playeras feísimas y todo de serie y digo bueno no tengo que solucionar luego me dio un ataque de racanería y digo no no me empezó a comprar nada pero estuve viendo a lo mejor un tocado o algo así bueno yo debo decir que mi diario observatorio blockchain tiene sede en el metaverso de Decentraland y nuestra fiesta de navidad ya la organizamos en la terraza del edificio allí con todos los avatares que fueron a nuestra fiesta bueno dicho lo cual ¿qué pasa con Facebook? Facebook sale en un momento en que yo creo que él lo que comunica cuando comunica esto Mark yo creo que lo que intenta decir es bueno aquí yo creo que Facebook en este momento yo creo que tiene un modelo que está agotado ¿no? y yo creo que lo que él lo que él dice bueno nosotros estamos haciendo es la transición de la web 2 a la web 3 entonces digamos que la culminación de esa web 3 ¿no? teórica que todo el mundo habla ahora sería el metaverso ¿no? sería la culminación entonces él está diciendo que pues eso que está haciendo la que se va que anuncia ese metaverso en ese contexto pero yo creo que es en esa necesidad que tiene de comunicar eso en decir eso de todos modos yo creo que ya Facebook empezó su proceso ese de transformación de la web 2 a la web 3 en el 2019 que es cuando anuncia que va a lanzar su criptomoneda que realmente la verdad que lo que hace Facebook siempre es impulsar todas las industrias porque cuando dijo en el 2019 que iba a lanzar su criptomoneda yo recuerdo llevo 7 años en la industria de la blockchain bueno estudiando esto y estaba súper aburrido todo entonces fue decir Facebook que iba a lanzar su criptomoneda la criptomoneda Libra o sea se activó la industria de una manera brutal bueno además todos los el euro digital todas las monedas digitales que se están creando ahora en los bancos centrales todos los bancos centrales están creando las famosas CBDC las monedas digitales de banco central son todas hijas de Facebook porque los bancos centrales los banqueros estaban súper cómodos en sus aposentos y nunca habían salido yo la primera vez quería todos los banqueros salir en masa quejándose y diciendo bueno vamos a hacer nuestra moneda porque si no esto en fin y bueno al final no pudo sacar su criptomoneda porque lógicamente todos los gobiernos de todo el mundo se pusieron de acuerdo que eso era una barbaridad imaginaos dos mil y pico millones de usuarios usando la criptomoneda de Facebook o sea y entonces no se lo dejaron sacar pero ellos han seguido ahí y siguen y siguen ahí ¿no? entonces habrá que ver yo tengo curiosidad al final qué modelo de metaverso triunfará si será el centralizado será el descentralizado yo creo que va a ser el descentralizado igual que internet no tiene ningún sentido que exista un internet privado de alguien ¿no? y también habrá que ver yo creo que Facebook este momento hace unos días dijo Mark Zuckerberg que pensaba que su empresa iba a tener pérdidas durante cinco durante los dos o cinco años con el desarrollo del metaverso el año que viene le va a meter como 10 mil millones de dólares al desarrollo del metaverso y yo la verdad que creo que al final no va a ser el metaverso centralizado como él dice yo creo que tiene que cambiar el modelo o tendrá que alojar los datos de los ciudadanos de los usuarios en una blockchain o algo o sea algo tiene que hacer pero ese modelo que tiene él centralizado de seguir explotando nuestros datos y llamadas imaginaros en el metaverso ¿no? será algo increíble pues yo creo que eso no puede ser y entonces yo creo que al final él aparte que ya está registrando cantidad de patentes de cosas que tienen que ver con criptomonedas y tal yo creo que al final el modelo no va a ser este centralizado que él dice porque luego además también te obliga a comprarte todas estas gafas y es es un modelo como un no lo sé yo creo que es que es importante saber al final cómo va a evolucionar todo esto pero bueno Facebook efectivamente como habéis dicho no Facebook sale al hilo de esto no queda más remedio porque es esa transición que está haciendo pero sobre todo además obligado por la por la por la tecnología blockchain ¿no? que es lo que ahí le descuadra ¿no? todas las redes sociales Twitter también lo está haciendo ya está ya permite pagos con con criptomonedas con Bitcoin con Ethereum y también permite poner en tus perfiles NFTs también Facebook ha anunciado ahora bueno siempre digo Facebook meta que va a incluir los NFTs en Instagram ¿no? y eso también va a suponer un cambio muy muy importante y respecto a lo de Second Life que decías que existía el efectivamente eso fue un metaverso que existió pero yo creo que la diferencia para mí es siempre la tecnología blockchain ¿no? lo que tú tienes por ejemplo en estos metaversos descentralizados es que tú si te ibas a Second Life todo lo que te habías comprado lo dejabas ahí ¿no? entonces con 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 los metaversos estos por ejemplo construyos en blockchain los descentralizados tú puedes vender esos objetos si quieres entonces no son no son propiedad de la compañía ¿no? y luego la gobernanza de las plataformas estas son unas gobernanzas que se establecen a través de unas organizaciones que se llaman Andams que son una organización autónoma descentralizada que son como cooperativas pero que funcionan con con contratos inteligentes ¿no? y para mí esa es la principal diferencia entre el Second Life que hubo y el Second Life que yo creo que ahora se está transformando y quiere ir también por esa vía para mí creo que eso es la verdadera diferencia si yo creo que hay también unas diferencias sustanciales que entonces no se invirtió lo que se está invirtiendo ahora en en el metaverso ahora ya hay una intención global por ya esto no existe pero está ya habitamos en este castillo entonces está esa intención de la que claro porque a mí me hace gracia que muchas veces hablamos o se habla en general como que el metaverso es algo ajeno todos somos partícipes de esto todas nuestras necesidades que hemos ido adquiriendo han llevado a que la inteligencia artificial cree una especie de necesidad colectiva que ha llevado y va a llevar al metaverso y a nuevas necesidades a mí me hizo gracia ayer una noticia que sacó el telediario muy interesante y es que se ha disparado la venta de móviles en internet creo que eso dice algo muy interesante y es que al mismo tiempo que evolucionamos con la tecnología también evolucionamos de otra forma que es aunque se lleva mucho la polarización derechas izquierdas equidistante malo bueno todo se polariza y ahora mismo o tecnólogos no tecnólogos ahora ya empieza a haber cercanía con la tecnología pero también relicencias y dudar lo cual está está muy bien y yo creo que todo eso también se está recogiendo en esta nueva forma de entender un nuevo mundo que ya se está creando y luego creo que es muy importante por lo que ha dicho por lo que ha dicho el presidente al principio en su estamos detrás de toda la inteligencia artificial de todos los desarrollos tecnológicos hay personas me acuerdo cuando me ponían el ejemplo de una inteligencia artificial ha creado la primera noticia a ver si notas la diferencia muchos periodistas no la notaron yo tampoco pero no olvidemos que esa inteligencia artificial esos algoritmos los ha desarrollado una persona con la complicidad y con la información que todos generamos entonces no podemos disociar una cosa de la otra la inteligencia artificial es maravillosa bien usada como siempre llevamos hablando de los buenos usos de internet y la tecnología desde el principio pero es que es así es que falta mucha pedagogía y autoconocimiento en relación con la tecnología y con la información y yo creo que en el metaverso esto de alguna forma va a entrar corregido porque como hablamos del blockchain yo creo que el metaverso ya nace autorregulado autolegislado la transparencia ya es total ya no hay opción a no transparencia el blockchain lo ha conseguido por eso se resisten tantos muchos organismos porque mil ojos no engañan es decir ya tienes autoridad y no hay duda de ello y eso es lo lo que me parece más positivo de la construcción de un metaverso que es al fin y al cabo la evolución de internet y en la que insisto todos estamos implicados nos guste más nos guste menos si hay una cuestión interesante que tiene que ver primero con el conocimiento real que tenemos los ciudadanos para poder hacer un uso real y un buen uso provechoso de estas tecnologías porque ni las tecnologías de blockchain ni los NFT son tecnologías intuitivas que podamos conocer y ya está sino que tiene su complejidad y además no sé hasta qué punto el discurso que utilizamos muchas veces para hablar de metaverso y de inteligencia artificial oscurece el que la ciudadanía pueda tener un conocimiento preciso de que es lo que estamos hablando antes como Aldona decía bueno yo he comprado o se puede comprar una parcela virtual en realidad estamos comprando un trozo de servidor o espacio en un servidor Pau en su artículo en el Focus sobre inteligencia artificial y creatividad lo dice también muy bien es decir podemos afirmar que no hay nada artificial en la inteligencia artificial ni necesariamente inteligente en los significados habituales asociados al término de inteligencia artificial cuando decimos este dispositivo de inteligencia artificial toma esta decisión o por ejemplo algo que a mí también me resultaba muy significativo cuando empezaba a estudiar sobre la inteligencia artificial benéfica que se definía como una inteligencia artificial cuyos objetivos se tenían que alinear con los objetivos de los seres humanos como si fuesen realmente dos entidades diferentes y que los objetivos tenían que convergen de alguna manera entonces hasta qué punto esta retórica que utilizamos cuando hablamos de inteligencia artificial y de metaverso oscurece el que la ciudadanía pueda tener una idea precisa de qué es de lo que estamos hablando realmente cuando hablamos de inteligencia artificial y metaverso y por lo tanto tenga herramientas adecuadas para poder apropiarse de esas tecnologías a ser un uso digamos provechoso Sí yo soy un gran fan de la perspectiva de la arqueología de los medios que lo que hacen es justamente tener una visión de largo recorrido respecto a los medios electrónicos y en cierto Karma hacía referencia a las las chicas del cable digamos como esto y esto es muy importante tener esa visión de largo recorrido y también lo comentaban por aquí la idea de bueno calma la idea de largo recorrido de visión de largo recorrido es muy importante y entonces en relación a esto que comentas hay mucho hay toda una serie de circunstancias materiales sociales culturales que hacen que a veces son invisibles y que hay que explicitarlas hay que explicitarlas y conocer conocer lo que significa una inteligencia artificial y lo que significa el metaverso implica conocer las circunstancias materiales tecnológicas que están detrás y entendemos mejor el vertiente social que es un dataset digamos que es como se construye un dataset como se construye un dato como se construye la minería de los blockchains que implica ello cual es la arquitectura de las granjas digamos de blockchains que implicaciones tienen todo ello a nivel de consumo energético consumo de gasto medioambiental digamos por alguna manera etcétera etcétera esto es lo que lo convierte en realidad entonces si que en cualquier como somos seres humanos muy adictos a la novedad pues toda toda novedad sencillamente nos produce una fascinación que a veces nos pensamos que realmente algo anunciado como nuevo es nuevo y a veces algo nuevo es tremendamente viejo y a veces algo viejo sigue siendo tremendamente nuevo esa mirada de largo recorrido de la arqueología de los medios es muy muy interesante pensar que una tecnología sustituirá a la otra completamente no siempre es así siempre han habido tecnologías que han vuelto a aparecer han desaparecido se han intercambiado se han de esto igual que claro somos hijos de la modernidad con esos ideales de de la novedad del progreso con un sentido muy teleológico de un principio que está muy inscrito en el propio desarrollo tecnológico y a veces no vemos no vemos realmente lo que está detrás entonces hay mucho de quimera de tierra prometida en tanto en la inteligencia artificial como el metaverso de anunciar que van a van a desarrollar o van a ser capaces de solucionar muchos problemas largamente sostenidos por la por la por la sociedad pero muchas veces esto no siempre es así digamos sí que se solucionan muchas cosas pero también se generan otro tipo de condicionantes entonces es muy importante tener esa visión esa visión crítica y creo que justamente las artes y la cultura teniendo en cuenta que son parte implicada y de hecho se ha mencionado también los conceptos provienen de ese ámbito cultural pues lo que hacen es justamente visibilizar eso invisible visibilizar esas condiciones de visibilizar cosas que a veces no no se explican por esas ansias de novedad y compañía en el caso de la inteligencia artificial pues cuando decimos que no es artificial es justamente para mostrar todo ese todo toda esta parte natural de los bueno la gente que está introduciendo los datos necesarios para la cantidad de datos de datasets digamos que están introducidos por 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 gente 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 que de alguna manera lo que hace es es alimentar a la máquina para que pueda aprender y pueda generar mejor claro eso es algo a visibilizar la cantidad de gente que genera sus granjas de minería digamos que están detrás digamos para y que puede minería de blockchain etcétera etcétera para poder para poder generar esas 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 esa moneda distribuida digamos también nos hacen y también las esas fuerzas de distribución y digamos de 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 en red que eso que de alguna manera siempre están como en diálogo o en lucha con las las fuerzas de centralización y que también tienen esos medios el control de esos medios creo que es importante darlo cuenta con lo cual conocer mejor los términos desde una mirada de largo recorrido histórico es fundamental para que de alguna manera poner un poco de freno a la a esa necesidad esa urgencia que tenemos de novedad y a su vez también actuar mejor en 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 todo lo que ello supone tanto a nivel de inversión que es muy importante poner como también a nivel de de que podemos esperar de 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 todos ellos de todo ello sin sin esos alarmismos no sí que es cierto que tanto tanto una cosa como la otra y tanto las quimeras que generan nos dan mucho que pensar sobre los humanos mismos sobre cómo definimos la creatividad a los propios humanos cómo definimos la la generación de valor los propios humanos cómo definimos la generación de experiencias presenciales como se ha dicho antes los propios humanos y en ese diálogo con esas tecnologías que en el fondo son humanas porque las hemos hecho los humanos no son alienígenas digamos en ese sentido sino que son parte circunstancial del ser humano como seres sociotecnológicos que somos pues nos devuelven la mirada sobre lo que somos nosotros y sobre lo que queremos ser y lo que aspiramos a ser con lo cual está claro que tenemos que estar implicados en lo que ello supone sí yo estoy de acuerdo con lo que habéis dicho vosotros tanto Dani como Pau que sí efectivamente relax tranquilidad pero dicho lo cual creo que también es interesante que cuanto antes alfabetice la población en este tipo de nuevas tecnologías creo que eso es importantísimo yo siempre pongo el ejemplo cuando llegó internet yo trabajaba en el diario ABC y la verdad no me enteré de lo que se puso la diaria de internet de hecho yo creo que me puse a investigar blockchain por lo torpe que o sea yo no me enteré de cuando llegó pero no me enteré yo ni se enteró nadie o sea en la redacción y creo que la gran ventaja que tenemos ahora con respecto a cuando llegó internet es que ahora existe internet para saber todo lo que está pasando y entonces yo dije esto no me va a pasar con blockchain y que lo primero que empecé a investigar era como esa tecnología iba a disrumpir en los medios de comunicación que fue cuando creé lo de blockchain media y yo creo que es fundamental esto porque yo creo que si en la época cuando surge internet por ejemplo en mi oficio de periodista probablemente si hubiéramos podido establecer un diálogo con yo que sé con los facebook con los google de turno con todos esos mastodontes probablemente nuestra situación la situación de los medios de comunicación el oficio de periodista y todo sería totalmente diferente entonces probablemente el trabajo que hacemos todos los días en las redes sociales cobraríamos por ello con lo cual hubiéramos salido muchísimo más beneficiados con lo cual si relax pero yo creo que si no sé si el próximo a mí desde luego a mí la tecnología esta blockchain me atrapó porque tú te metes ahí no tiene nada que ver con los metaversos digo la tecnología en sí todo lo que tiene que ver con la tecnología de las criptomonedas yo creo que está cambiando el mundo no hablo de las criptomonedas como para especular hablo de la tecnología que hay detrás de las criptomonedas yo creo que está transformando la sociedad está transformando la economía de una manera brutal y yo creo que cuanto antes nos pongamos a ello yo creo que que va a ser va a ser más interesante y ayer daba una clase de periodismo y blockchain en la universidad de Julo en Barcelona y bueno pues gente de terceros de carrera y tal y no tenían ni idea claro les resultaba súper curioso todo lo que estaba sucediendo y tenían la necesidad de enterarse pero luego a la vez es curioso les daba muchísima pereza porque es muy complicado entender todo esto yo por ejemplo cuando eres periodista pues escribes cualquier cosa ¿verdad Dani? pues yo cuando me puse a escribir esto la verdad que me hice becaria estuve de becaria un año después de dejar la presidencia de Telemadrid estuve de becaria un año en un periódico que se llama Criptonoticias para aprender porque es que yo me sentía o sea la más inútil del mundo yo la primera vez que fui a un meetup porque yo a los meetups antes de todo esto que era donde había que ir que era donde se presentaban todas las cosas había unos chicos no sé si los conocéis los que han hecho Aragon que levantaron un montón de dinero una empresa blockchain entonces ellos tenían una empresa que se llama Stampery que era para para cargarse a los notarios decían ellos y todo eso era con la blockchain Ethereum y entonces fue mi primer meetup yo fui entonces yo no entendí nada yo entonces tenía un blog en la agencia F y cuando llegué a mi casa yo copié todo todo lo copié cuando llegué a mi casa me puse a hacer la crónica cual becaria y fui incapaz o sea y por mucho que googleaba y intentaba buscar y pegar cortar y pegar al día siguiente me dijo que había como calmitat oye Coba esto es has hecho un corta y pega y yo digo si si digo está googleando y tal entonces ahí yo dije bueno esto era la primera vez que me pasaba en mi vida de periodista y yo digo esto lo tengo que arreglar y entonces rápidamente llamé a este periódico y dije oye mira que me ofrezco de becaria y entonces nada y estuve un año ahí sin cobrar luego empecé a cobrar mis primeros bitcoin porque en todos estos sitios es curioso nada yo perdía todo porque no sabía ni lo que hacía claro o sea me decía tienes que abrirte yo me abría una para el mes siguiente ya la había perdido ya no sabía lo que tenía que darle o sea fue muy desastre pero aprendí muchísimo y yo creo que cuanto antes cuento este mi ejemplo porque creo que es difícil es complicado es complicado le digo Dani por eso porque los periodistas escribimos cualquier cosa o sea cualquier cosa que nos echen tú lo puedes cubrir pero esto es muy difícil porque es como que te tienes que resetear la cabeza yo tardé muchísimo tiempo en entender la tokenización o sea me pasé venga lecturas y lecturas qué significa la tokenización que es lo que está cambiando lo que está cambiando todo lo más importante con lo cual creo que la alfabetización es súper importante alfabetizar y yo creo que desde yo empezaría desde primaria ¿no? si toda nuestra vida se está haciendo con código se está diseñando con código pues los niños cuanto antes aprendan a diseñar código y a ver la vida de esta manera porque es que va a ser así yo creo que será muchísimo mejor para todos yo retomando tu pregunta creo que hay mucha confusión por lo que dices creo que por un lado falta educación y pedagogía a la hora de gestionar y absorber información creo que ya esto lo está está en el día pero creo que falta mucho por saber por contrastar por dudar sobre todo por dudar de toda fuente de información y ahora más que nunca tenemos todo yo espero que eso el metaverso también lo corrija luego hay otra cosa que creo que es un es un fenómeno que acompaña pero que con las con las nuevas tecnologías se ha acelerado que es la mala fama de la ambición y de las ambiciones cuando uno es ambicioso es mirado contra cero en el periodismo ni te cuento ahora de repente los periodistas son perfiles ya no son periodistas son perfiles a ver quién comunica más yo llevo en esto en este programa eso decía 15 años yo tengo muy pocos seguidores y gente reticente vamos te pasa por la derecha por la izquierda tiene 40.000 likes por decir no lo voy a me parece muy bien y generan contenido lo que quiero decir y no está mal pero falta esa educación de autoconocimiento a la hora de ser creadores de contenidos y yo creo que eso es esencial como decía calma sin prisa pero sin pausa pedagogía a la hora de dónde nos vamos a meter creo que no se han resuelto malos usos sostenibles de la red actual por ejemplo una cosa que me parece terrible que es una contaminación digital que hay en Instagram que son los hashtag cuando tú vas a un sitio de veraneo o en otra circunstancia o en otro en otro momento del año un pueblo perdido por ahí precioso y de repente te vas a Instagram y te encuentras 24 selfies de gente maravillosa y estupenda y operadísima con todo mi respeto y luego ya abajo, abajo, abajo está la montaña eso es contaminación nos estamos cargando el planeta no quiero hacer apología no pero nos estamos cargando el planeta nos estamos cargando el mundo digital y nos vamos a meter en otro entonces creo que falta información educación en la información en los tiempos del consumo de información de la cultura y del autoconocimiento antes hablaban en la mesa anterior de las emociones nos dan muchísima información pero ¿qué hacemos con esa información? ¿cómo la gestionamos? ¿cómo la aplicamos? ¿se queda almacenada? como las fotos en los discos duros que íbamos a decir durante el confinamiento vamos a ordenar y archivar todas las fotos que tenemos ninguna ahí se han quedado porque seguimos tuiteando buscando mirando las actualizaciones de Instagram y nos vamos a meter en el metaverso ahora educación autoconocimiento información información sana y por eso contestando a tu pregunta creo que hay confusión porque no sabemos gestionar la información y el autoconocimiento sí y además yo creo que también bueno y sobre todo a mí eso me siento especialmente concernida como docente es decir creo que nuestros planes de estudio adolecen de una falta de alfabetización digital y tecnológica y sobre todo de incorporar el vector tecnología como algo transversal que recorra toda la formación desde primaria pero también en el ámbito universitario y en concreto en las disciplinas de aquellos que van a ser los futuros profesionales de la cultura y que por tanto tienen esa responsabilidad de gestionar la información cultural digital y al mismo tiempo generar contenidos de calidad contenidos significativos contenidos que aporten valor en el ámbito digital yo ahí sí que lo comparto y eso como docente me siento especialmente concernida pero hay otra cuestión importante que tú Daniel has insistido en ello que es la idea de la duda hay que dudar y yo solo trasladaría también hay que dudar de la información pero hay que dudar también quizás de la tecnología y no dar todo por sentado ni pensar que la tecnología es el nuevo mesías que va a salvarnos ni que va ella por sí misma a construir un mundo mejor entonces yo me pregunto si se puede conciliar una visión muy positiva del metaverso donde el metaverso es espacio donde vamos a incrementar la rentabilidad la eficacia la economía de los creadores de las marcas de las empresas etcétera y al mismo tiempo una idea crítica del metaverso donde desde el campo de las prácticas artísticas contemporáneas se pueda o nos podamos apropiar digamos de ese espacio para discutirlo criticamente incluso hay un artículo muy interesante en el anuario de Paula Ricarte sobre prácticas de disidencia de tecnoresistencia es decir convertirlo también en un espacio para esas prácticas de tecnoresistencia y disidencia con respecto a la prevalencia absoluta de lo tecnológico en la modelación de la vida humana y del planeta en el que vivimos ¿qué pensáis? no, por mi parte totalmente de acuerdo sí, efectivamente hay mucho espacio en este sentido ¿no? sí, hablamos por ejemplo sobre la relación claro, cuando hablamos de la memoria se hablaba aquí de la construcción de los archivos ¿no? la cantidad como de golpe pues todo queda archivado esas fotos hablabas tú de las fotos que quedaban ahí pero hay una relación de la memoria con el olvido digamos que es ¿no? y esto existe también pero también hay una relación de la memoria con la decisión de qué de qué es lo que se queda y qué es lo que se va entonces cuando delegamos esa decisión en una máquina estamos delegando también qué se olvida y qué es lo que se queda entonces hay igualmente que tiene que ver con la duda y la certeza o sea hay un constante juego entre de contrarios de opuestos o el consciente y el inconsciente la inteligencia la estupidez que son propios de lo humano que claro cuando hablamos de inteligencia artificial pensamos que la inteligencia artificial puede leer el contexto puede interpretar los datos puede hacer toda una serie de cosas que nosotros como inteligentes como personas o seres humanos inteligentes asumimos entonces cuando tú utilizas esos términos como inteligencia artificial tú asumes todo un pack asociado porque lo haces en referencia a tu propia experiencia entonces cuando estás en un espacio del metaverso digamos los que cualquier persona que haya experimentado una narrativa interactiva inmersiva el tipo de comprensión de cognición corporal es muy fuerte realmente es tremendamente fuerte y claro eso 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 es adictivo eso es adictivo poder poder ser consciente de lo que todo ello supone y llevarlo a otros cauces que no sean únicamente el hecho de pues bueno lo que interesa pues a un grupo pequeño digamos de de inversores por decirlo alguna era pues entonces creo que es creo que es interesante que es interesante poder diversificar las las tipo de experiencias el tipo de acceso a este tipo de experiencias es decir y para eso la formación implica la formación crítica de esas tecnologías es decir esas tecnologías nos aportan algo pero también esconden toda una serie de cosas esas tecnologías no son neutrales tienen una ideología inscrita en esas tecnologías y que de alguna manera una aproximación desde la duda desde la crítica y desde la mirada de largo recorrido nos permite de alguna manera explicitar esos implícitos que están ahí y poder tener un poquito más de es cuando entonces la cultura y las artes construyen desde este espacio lo que lo que puede suponer entonces porque en el fondo todos estamos convocados en la construcción del metaverso de inteligencia artificial y deberíamos hacer de estarlo es por eso que no podemos dejar en manos de unos pocos porque si no no únicamente pasará que habrán estas grandes monopolios sino también habrá monopolios culturales en el sentido de homogenización de gusto desaparición de toda cultura local que de alguna manera desaparece todo lo local desaparecería es cuando te encuentras pues esas típicas empresas digamos que están replicadas y por eso todas las ciudades acaban pareciendo todas iguales digamos porque se replica el mismo modelo en todas las partes entonces ¿qué pasa? que se pierde esa diversidad constitutiva y es la misma diversidad que es constitutiva del ser humano de la vida digamos esa falta de diversidad constitutiva de un ecosistema rico en toda esa variedad es lo que también pues nos ha llevado a la situación de la pandemia actual digamos entonces eso que es una realidad deberíamos poderlo extraer y vincular a todos los ámbitos del destino entonces cuando por ejemplo en el ámbito educativo se quiere tecnificar demasiado y disminuir la presencia de las humanidades en ese sentido se está obviando se está descartando todo eso que tiene que ver con esa duda con ese olvido con ese inconsciente eso todo es una serie de cosas que no están todavía en el espacio pero se está estudiando actualmente también en olvido computacional digamos igual que se está estudiando en afecto computacional porque está claro que juega una función juega un papel pues está claro que tiene un valor y dejarnos perder ese valor ahora cuando justamente se está desarrollando es no saber lo que tenemos en casa digamos y eso es muy importante tenerlo con lo cual ese reverso de la mirada que nos devuelve la inteligencia artificial o metaverso las tecnologías que aparentemente son tan nuevas es muy importante ser reverso de la mirada mantenerlo alimentarlo y darle cabida en todo el espacio que estamos construyendo estoy de acuerdo Paco con lo que estás diciendo de todos modos yo creo que la gran ventaja es que el metaverso es un lienzo en blanco podemos hacerlo con la gana en este momento entonces yo creo os invito a todos a crear un movimiento ahí o un adao de la tecnoresistencia entonces esta herramienta es fantástica la verdad la de las dos porque son herramientas que son globales entonces es una maravilla entonces yo creo que está muy bien yo con unos compañeros con una compañera de Uruguay sí Uruguay bueno y con otros compañeros argentinos creamos al hilo de los al hilo de los metaversos porque a mí me preocupaba muchísimo bueno digo bueno todo esto se tiene que regular de alguna manera empezaron a surgir los acosos en el metaverso una serie de bueno de cosas también como a ver cómo se va a regular cuando se muere el avatar yo que sé todas las herencias y hay abogados que están con las herencias de las tierras digitales de los de los cuando se separan cuando hay divorcios quién se queda con la tierra quién se queda con el perro avatar bueno todo ese tipo de cosas ¿no? todas esas cosas ya existen entonces creamos un bueno hemos creado como una especie como de que se llama Metalab un grupo en Discord y en Telegram y entonces ahí se han sumado como 1400 abogados unos juristas de todo el mundo y entonces de alguna manera estamos creando como diferentes opciones pues por ejemplo en el ámbito de yo que sé pues eso del ámbito virtual del acoso de no sé qué ¿no? pues se puede crear algo similar con 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 este tipo ¿no? puede surgir ¿no? a partir de aquí esto porque luego hay otra cosa que a mí me preocupa muchísimo muchísimo y es todo lo que tiene que ver por ejemplo con la salud mental de los adolescentes a mí me parece es una barbaridad ¿no? porque si ya los los adolescentes hoy en día tienen muchísimos problemas con todos los filtros de Instagram que que no se saben qué personalidad tienen y ya con lo difícil que es hoy en día saber quién eres ¿no? o sea que ya es tan complicado pues imagínate cuando tienes un avatar o sea ya no sabes si eres el avatar o o eres es muy complicado entonces yo creo que cuando tú te enfrentas desde el aspecto de la salud mental a este tipo de cuestiones yo creo que eso es un a mí creo que esas son las cosas que más me preocupa del del metaverso ¿no? cómo se va a abordar todo lo que tiene que ver con los problemas de salud mental de los avatares porque ¿quién eres tú? el avatar ¿o eres tú? ¿sabes? y esto existen ya muchísimos problemas en la actualidad con los con los chavales jóvenes con los filtros de Instagram y con todo ese tipo de cuestiones con lo cual no es ninguna tontería crear esto de la tecnoresistencia para abordar todos estos problemas sobre todo a mí de verdad que lo que más me preocupa es todo esto que tiene que ver con la salud mental que es horrible si vemos nuestros hijos hoy en día se comunican mi hijo es más simpático por ejemplo por WhatsApp que en la vida real ¿sabes? entonces yo ya como que me comunico mejor por WhatsApp ¿sabes? entonces eso le pasa a todo el mundo yo creo que es muy interesante bueno retomando tu pregunta para dudar ahora en el metaverso se supone que es el vamos a ser nosotros los que vamos a estar en el centro de todo vamos a tener más conciencia más conciencia de los nosotros como valor y de los derechos que o sea del valor de nuestro de nuestros contenidos y de lo que cedemos o sea nosotros como información yo creo que eso nos tiene que llevar a esa duda metódica de en relación con la tecnología siempre dudar siempre dudar yo quiero recomendar tres cosas como imagino que ya estamos terminando quiero recomendar tres cosas una primero el anuario creo que aquí están todas las respuestas a muchísimas dudas no todas pero muchísimas creo que como hemos hablado antes lo primero que hemos hecho es tocarlo que maravilla está lleno de contenido muy interesante lo digo de verdad quiero recomendar también al hilo de lo que estabais hablando Pau y Covadonga os recomiendo un documental que acaban de estrenar en televisión que se llama Algoritmia que precisamente está hablando de 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 cuestionar a la inteligencia artificial ¿no? de cómo por ejemplo empresas se están basando en aplicaciones para en a través de la de los gestos del reconocimiento facial están tirando a gente que no las están contratando porque se basan en en comportamientos a través de esos gestos no hay ninguna base científica que diga que un gesto que mover un ojo así o así te hace más o menos apto pero lo están utilizando las empresas bueno el resto del documental creo que merece la pena quiero recomendar una exposición en espacio solo que se llama certeza la sacamos en cámara abierta es muy interesante porque lo que hace es fomentar la duda ante este mundo tecnológico ante lo que viene ante lo que está ante lo que dejamos y y luego quiero contar una anécdota que me llamó la atención dedicamos un programa entero a hablar de filosofía y es curioso la cantidad de sitios web de redes sociales de pensamiento crítico que se está moviendo en internet de gente que se pregunta y que se quiere hacer más preguntas sobre las preguntas a mí me pareció maravilloso porque lo hicimos como un experimento descubrí un portal como Wonderponder precisamente para los niños eso está ahí y eso también se va a trasladar al metaverso y antes de que se me olvide has mencionado precisamente a Neil Stephenson el autor del concepto metaverso que él mismo cito dijo el concepto de metaverso no viene de ninguna rigurosa investigación que hiciera él en 1992 sobre el futuro de lo virtual sino que simplemente estaba inventando mierdas para su novela con esto está bien primero que algo tan importante viene de la cultura que viene de una ocurrencia que luego se transforma en ideas y que se va a implementar como un mundo paralelo en el que vamos a habitar y no olvidemos que internet se creó para algo y que luego se vino arriba y que y que todas las imperfecciones que tienes porque superó todas las expectativas y los usos que se que se que ha generado pues esa mi respuesta bien vamos a dar paso a preguntas del del público ¿alguien? ¿sí? Pilar gracias muy interesante la mesa me me resulta especialmente sugerente pues como la habéis terminado ¿no? porque Pau mencionaba los peligros potenciales de crear monopolios culturales que creo que es un tema muy interesante y muy relevante precisamente yo mencionaba como los museos locales precisamente por por los problemas de los cierres en la pandemia habían crecido en número de visitantes ¿no? entonces resulta resulta interesante como lo local es un valor que puede ponerse en alza y esto me lleva pues a los medios de comunicación yo por mucho internet y mucho digital sigo pensando que estamos en la sociedad de los televidentes y un poco los datos me los me los da el hecho de que cada vez que un tuit es interesante se menciona en los medios de comunicación y es el impacto real cuando sale en el telediario nosotros en el museo de hecho cuando se menciona una exposición en el telediario tiene un impacto real en los visitantes de la tarde y yo creo que sigue habiendo un monopolio que no está en lo digital pero sí está en quienes controlan los medios que de alguna manera lo digital vino a romper eso o era un poco el sueño el que cada uno teníamos nuestra propia agencia de broadcasting ¿no? para poder hacer esto pero no acaba de funcionar los influencers influyen de según qué manera en fin ahí hay una crisis de las expectativas y por otra parte la duda metódica de la que hablabais y la referencia en las humanidades que me parece para mí la referencia final puesto que es la que nos da contexto y nos permite realmente pues hacer un análisis me recuerdo y además con esta idea de la visión del largo recorrido el arte trabaja al igual que ahora muchas de las terminologías que se utilizan en lo digital con metáforas y muchos medios de alguna manera funcionaban de una manera sincrónica a la anterior y de una forma muy poco relevante al medio nuevo ¿no? entonces mi pregunta que iría más en la reflexión ¿cómo poder introducir los fundamentos del pensamiento humanista desde la filosofía desde estas asignaturas que tenemos en las universidades y en los centros educativos ¿no? ¿cómo poder engarzar eso con las nuevas posibilidades que nos dan los medios digitales para trabajar tanto desde las instituciones como desde las empresas y la sociedad? Claro bueno desde mi punto de vista por ejemplo es trabajando los retos los proyectos los retos que tenemos todos que tenemos unos cuantos tenemos unos cuantos y creo que es lo que motiva porque la separación por disciplinas y por ámbitos es motivado entiendo por un tema de especialización necesaria pero cuando quieres solucionar un reto tanto da las disciplinas y los de estos tú te focalizas en la generación de esos proyectos y de esos retos entonces eso implicaría que tanto las instituciones como académicas culturales etcétera etcétera se enfocaran más a esos retos a esos proyectos a esas formas de encarar bueno porque tenemos unos cuantos más que de qué disciplina se trata etcétera etcétera entonces por ejemplo la forma como la cultura científica y tecnológica está penetrando en la sociedad desde los últimos años y motivado también por las circunstancias actuales de la pandemia global o también por el hecho de que las tecnologías digitales se han convertido en pan de cada día digamos y se ha incorporado eso es tremendamente significativo y eso implica una naturalización de la ciencia y la tecnología como parte consustancial de nuestra cultura y eso es un avance respecto a esa idea de naturalización de los diferentes ámbitos del conocimiento y sobre todo una imagen del conocimiento omniabarcadora no solamente en cuanto a las disciplinas y los ámbitos sino también en cuanto a las instituciones que están convocadas en ese espacio de conocimiento es decir donde están no únicamente las universidades sino también en Wikipedia los archivos los museos la sociedad civil las entidades los informes etcétera y eso implica varios cambios otra vez se dijo en las otras charlas remitimos a la capacidad de las instituciones para hacer frente a esa liquidez y a esa nueva estructuración que va más allá de las casillas y los estancos y se implica en un espacio fluido de retos proyectos y de esto porque cuando te pones a solucionar un reto con el cambio climático con un grupo de ciudadanos digamos y con expertos y con centros entonces ahí aparecen las humanidades aparecen las cuestiones tecnológicas aparece la ciencia aparece la tecnología aparecen lo social etcétera etcétera porque tenemos que estar todos implicados en esa solución y eso un niño lo sabe eso un niño lo sabe lo tenemos que recuperar quizás los adultos si nada que poco tengo que añadir si totalmente de acuerdo yo creo que de todos modos lo que estabas diciendo antes cuando dices las como los que dices no sé si te he entendido bien como que los medios de comunicación no nos hacían no que has dicho de los medios de comunicación que no recuerdo muy bien que dijiste bueno pero sobre todo yo creo que viene impuesta si pero yo creo que ahora viene impuesta sobre todo fíjate por todo lo que tiene que ver con las con más por ejemplo yo creo que la gran plataforma global de comunicación es twitter y yo creo que es ahí por donde viene por donde viene impuesto yo creo que los medios de comunicación en ese sentido desde mi punto de vista han perdido un poco los medios de comunicación de masas los tradicionales creo que han perdido un poco ese ese papel ¿no? me permites yo creo que si una inserción publicitaria en televisión cuesta más que en twitter quizá lo pongo un poco en duda a día de hoy depende de los perfiles a los que te habías dirigido pero por ejemplo yo todos los amigos de mi hijo nadie ve la televisión o sea todos se informan están perfectamente informados y ninguno ve la televisión o sea yo nunca le veo ver la televisión y ellos se informan en sus canales y yo creo que si que se ha perdido un poco esa hegemonía ¿no? si que es cierto que luego todo lo que se cuenta en las redes sociales o sea encuentran el eco en los medios de comunicación tradicionales pero si te fijas incluso muchos muchos gobiernos los resultados electorales ya se dan primero en las redes sociales y luego son los medios de comunicación quienes los recogen y yo creo que sí que está habiendo hay un cambio de modelo más importante y que los y que los las nuevas audiencias los no están en esos medios a lo mejor tengo una visión un poco sesgada porque yo ya no pertenezco a un a lo veo como como estoy en no lo sé llevo un tiempo en este otro lado que no yo trabajo en un medio de comunicación generalista y como la bc en varios medios de comunicación tradicionales y sin embargo yo veo ahora con la gente que me relaciono que es gente más joven que yo nadie lee los medios de comunicación tradicionales nadie y incluso o sea yo con todos por ejemplo estos los nuevos CEOs los nuevos directivos de todas estas compañías y tal o sea es que les interesa muchísimo más llegar a otros perfiles ¿sabes? sus audiencias están en otros sitios en otros lugares que no en esos que es me resulta curioso ¿sabes? o sea además es que es una forma de manejar la información y de utilizar los medios de una forma muy diferente o sea ya no utilizan esos medios tradicionales hay medios como muy concretos muy específicos que son además los que marcan absoluta tendencia y los que fijan ahí todo y sobre todo es que lo ves en eso las nuevas generaciones ninguno ve la televisión sí yo respecto de las nuevas generaciones estoy de acuerdo pero no crees que desde el poder establecido se va a twitter y se utiliza como que fuera un mini canal de televisión con los mismos conceptos del pasado hago un comunicado de prensa hago una nota de prensa y lo suelto en twitter que realmente no hay una nueva forma de tratar este nuevo medio sino que es simplemente un canal más abierto para la dispersión del mensaje que se trata de mandar pero que no hay un más allá por ejemplo gabinetes de comunicación de yo que sé de los ministerios eso lo hace por ejemplo los medios de comunicación las instituciones pero tú imagínate Elon Musk o sea cada vez que lanza un tweet Elon Musk o sea que tiene como 100 millones de seguidores no sé cuántos tiene en twitter o sea sube y baja la bolsa o sea él le lanza un tweet y entonces es que lo hace habitualmente de hecho la la reserva federal en Estados Unidos le llamaron la atención claro porque es que sube y baja las acciones como le da la gana en cuanto que lanza un tweet o sea imagínate que se quiere comprar una criptomoneda y entonces dice voy a aceptar pagos para los cohetes que se con esta criptomoneda que ya lo he hecho muchas veces y de repente se dispara pasó por ejemplo con bitcoin que aceptaba pagos y de repente dijo que ya no los iba a aceptar porque eran contaminantes para sus coches eléctricos y bajó o sea te quiero decir que hay muchos líderes luego además de opinión como estos sabes que yo creo que la comunicación esa efectivamente las instituciones quizá la siguen haciendo exactamente igual que como la hacía lo que pasa que en lugar de comunicarlo en el telediario hacen un tweet y dicen ahí la casa real o todos estos perfiles institucionales cuentan lo mismo que contarían en la nota de prensa pero yo creo que los líderes actuales de opinión o que se están conformando nuevos líderes de opinión yo creo que se comunican de forma distinta y están en audiencias me parece a mí a lo mejor tengo una deformación por estar ahora en el otro lado y verlo de otra manera yo creo que los medios los que trabajamos en los medios de comunicación no los que mandan sino los que todos hacemos somos parte de ellos tenemos un compromiso social con el periodismo con lo que comunicamos con lo que aprendemos a comunicar o sea es responsabilidad de todos creo que las métricas creo que hay un poco de confusión de conceptos en general y sobre todo vuelvo a lo mismo creo que hay muchas dudas a mí que o sea yo somos un programa pequeño que llevamos dos semanas siendo líderes de audiencia en la uno no sale en Bertele un 23% 200.000 espectadores no sé cuántos Santiago es Bernabéu quiero decir no sale no somos mediáticos somos un programa que cumplimos un compromiso social con la información pública dale una información a la mujer de Cristiano Ronaldo no recuerdo el nombre a ver lo que lo que cobra por ello quiero decir es todo muy relativo hay influencers de todo tipo culturales también hay deportivos de moda es decir está todo muy repartido creo que lo que nos cuesta asumir es que hay muchos polos donde todos cabemos en el metaverso va a pasar también se va a trasladar es decir todos cabemos y a mí hay una frase que me irrita bastante que se utiliza como cliché en los medios es es que esto no funciona en 2007 en 2007 cuando salíamos a la calle la gente no sabía lo que era twitter y la gente ahora te dice aquí hay fórmulas o sea yo me río de las fórmulas esto funciona esto no funciona si internet se ha hecho con virales que han roto las líneas todas las líneas mañana va a surgir algo que no estaba previsto y todos lo van a imitar entonces que sí que luego hay métricas que hay fórmulas que se repiten pero todo vale y de repente un foco de audiencia se va a un sitio se va a otro quiero decir y está todo hecho está por inventar pero sobre todo creo que vuelvo al origen creo que tenemos que educarnos más en información y en contrastar oye que este tiene 50.000 likes y que ha llegado ¿quién es? ¿cuál es el algoritmo que tiene de twitter? porque nosotros en cámara abierta tenemos más de 20.000 seguidores yo escribo un tweet todas las semanas y tiene 5 likes no, es que es el algoritmo el que te premia sí, seguramente o sea, quiero decir que intervienen muchos factores en el tema de la audiencia y de la dirección de las audiencias que hay muchas manos y muchas inteligencias culturales, artificiales y por venir sí, y luego además creo que están muy segmentadas las audiencias con lo cual hoy dices para todo entonces a lo mejor tú pones una cosa en televisión española o en Telecinco o una de estas pero no llegas a tu target por muy caro que seas anuncio sabes, a lo mejor te interesa estar en otro sitio yo estoy de acuerdo con lo que dices tú o sea, tu programa pues fíjate en la cantidad de audiencia que tiene y es un... sí sí, sí sí, claro pero, pero, pero es lo que quiero decir pero como no es no es un top no es un programa influencer ni están parado bueno, no voy a... bueno, pero tiene un público que quiere ver ese programa con lo cual sí, es un nicho como se dice es un nicho es un nicho con lo cual para determinados productos a lo mejor te interesa más el nicho ese sabes, que otro nicho que una audiencia general que no está en ese nicho retomando la clave que yo creo que era la cuestión de la formación de la educación de la educación en el pensamiento crítico en la discusión crítica que creo que es fundamental y como preguntaba Pilar ¿no? ¿cómo en el ámbito de la formación tanto de la formación de educación superior como en la formación universitaria ¿cómo ser capaces de formar estos perfiles híbridos que necesitamos en el futuro y que realmente es un reto es un reto además por lo que comentaba Pau porque el sistema universitario como otros tantos sistemas culturales está muy compartimentado administrativamente en áreas de conocimiento áreas de conocimiento que tienen objetos de investigación pero nosotros tenemos problemas y los problemas no coinciden con los objetos de investigación entonces yo creo que algo fundamental lo que tenemos que trabajar es tratar de eliminar esa disociación que existe entre el ámbito humanístico y el ámbito de las disciplinas STEM yo a mis estudiantes lo veo cuando se les presenta un reto de inteligencia artificial dicen no, eso a mí no me compete porque eso es de los compañeros STEM hasta que uno o una le hace ver que no que también están involucrados porque hay muchos problemas filosóficos sociales que están ahí presentes entonces ser capaces de eliminar esa disociación y que los jóvenes entiendan que la tecnología es algo que nos concierne a todos porque ya lo decía Ortega que sin la tecnología el hombre no existiría ni hubiese existido nunca pero forma parte de nuestra dimensión humana y por tanto qué más humano que las humanidades y el conocimiento humanístico creo que eso es una pedagogía que tenemos que ir haciendo poco a poco para ni siquiera diría yo para hacer las humanidades más tecnológicas ni la tecnología más humanística sino ser capaces de configurar ese espacio de fusión donde ya no existe una distinción neta entre una cosa y otra sino que estos esos espacios híbridos que de alguna manera también es lo que bueno conecto con lo que se decía en otro panel sobre que vivimos una sociedad híbrida y eso quizá es lo que nos define como sociedad post-digital ya ni todo es digital ni todo no es digital sino que todo está entremezclado lo que habrá que ver es si el metaverso acabará con la hibridez y llegaremos a la hiperdigitalidad total y entonces ya no habrá espacios de hibridación sino todo será digital eso es lo que está por ver pero yo creo que quizá es uno de los retos o al menos yo como docente es uno de los retos en los que trato de trabajar diariamente no sé si hay alguna pregunta más sobre en el público ¿sí? Hola buenos días mi nombre es Ileana yo también soy periodista y referente al hilo de lo que todos están comentando agradecerles por la información que es muy correcta y muy veraz pero yo tenía una pregunta para ustedes al hilo de los avances tecnológicos con respecto a la mentalidad cuántica que se está generando para los medios periodísticos por la computación cuántica que y con respecto a lo que la ponente ha referido sobre las informaciones y la diversidad y la distensión que hay en cuanto a los verdaderos análisis informativos que no solamente incluyen a los emisores que serían los medios de comunicación sino también a los productores emisores receptores que en estos momentos se están viendo a nivel mundial pues muchas gracias una respuesta breve para esta última pregunta me gustaría preguntarle sobre la computación cuántica que has dicho con los medios de comunicación no te han tenido muy bien la pregunta no claro es como la invasión al Capitolio que hubo en los Estados Unidos se está viendo muchas divergencias en cuanto a las verdaderas informaciones los procesos informativos que vendrían a raíz de hilar la trazabilidad de la información cuántica que sería mucho más ágil y mucho más competente y mucho más real a tiempo real de datos y de información de una manera mucho más heurística y también la desinformación que ha habido del COVID también porque detrás de todas las informaciones que nos han emitido yo también soy auxiliar de enfermería aparte de periodista también de mi doctorado pues lo que yo estaba viviendo dentro básicamente era un salto abismal a lo que los medios de información estaban emitiendo incluso a las opiniones muy respetables que se estaban dando era un salto más que cuántico inoperable totalmente diversible a la realidad que yo estaba viviendo yo por mi parte muy rápido hasta donde yo sé en televisión tenemos un departamento que es verifica que incorpora toda la tecnología y están todo el día trabajando muchísimo en verificar absolutamente todas las informaciones que llegan y que se consumen y que luego se transmiten como información pública es lo que te puedo decir Pues con esta pregunta cerramos este panel muchísimas gracias por la participación por todas las ideas que se han contribuido y que estoy seguro que vamos a seguir trabajando y pensando sobre esta cuestión ¿Sí Daniel? Solo me gustaría recordar una cosa que retomando la idea inicial de que el metaverso y la tecnología parece algo ajeno no nos olvidemos de que en nuestro ADN llevamos la información nada más Muchísimas gracias Sí ¿Cómo de pie? ¿De pie? ¿De pie? Pues nada llegamos al cierre del acto reitero el agradecimiento a la Fundación Telefónica por acogernos en este magnífico espacio. Han sido dos conversaciones muy diferentes, yo creo, pero muy complementarias en torno a la transformación digital en la que vivimos. La primera conversación en torno a esos retos, esos desafíos en las instituciones del patrimonio cultural, donde en las bibliotecas, en los museos, se aboga por escuchar, selecciono algunos mensajes, escuchar a los públicos, atender sus necesidades desde la mediación, revisar esos perfiles profesionales de los equipos, conectar mejor con esas audiencias que demandan conocimiento y experiencias también en este mundo híbrido en el que ya estamos viviendo. La conversación que acabamos de escuchar, súper interesante en torno a la inteligencia artificial y los metaversos, que ya son una nueva forma de entender el mundo desde la tecnología. Me ha interesado mucho saber ver esos orígenes de los metaversos como producto netamente cultural y ese auge de la inteligencia artificial asociado al avance tecnológico. Venía, le estaba comentando al presidente, leyendo el último número de la revista Telos, de la Fundación Telefónica, que justamente incide en los albores de la Segunda Revolución Cuántica y todo ese mundo del cambio tecnológico vertiginoso que estamos viviendo. En definitiva, esperamos que os haya interesado y desde Acción Cultural Española querríamos cerrar con un pequeño capítulo de agradecimientos finales que son muy importantes para nosotros. En primer lugar, quería agradecer a nuestro flamante nuevo Consejo Asesor del Anuario, su ayuda, a Nuria Rodríguez, Daniel Seseña, Marcos García y Javier Zelaya, que hoy no nos ha podido acompañar por todas sus ideas y toda su ayuda en este volumen. Agradecemos a todas las organizaciones también y a las personas cuyas experiencias vienen mencionadas y recogidas en los distintos artículos del anuario para ejemplificar esas prácticas digitales. Por supuesto, a todos los autores de los artículos del volumen. No todos han podido acompañarnos hoy. Erick Bartoletti, Karma Fenoy, Covadonga Fernández, Berri Kilp, Daniel Marín, Ismael Nafria, Trilce Navarrete, Paula Ricuarte y Roberto Villar. Por supuesto, a Pau Alsina, especialmente, que ha hecho un estudio muy completo sobre cómo la inteligencia artificial se está aplicando hoy en la creación cultural a través de una selección de proyectos nacionales e internacionales. Y, desde luego, a todo el equipo de personas que ha colaborado desde Acción Cultural Española, coordinando, editando, traduciendo, maquetando e imprimiendo esta nueva edición del anuario. Muchas gracias por vuestro trabajo y, en especial, a nuestra coordinadora y alma del volumen, que es Raquel Mesa, en Acción Cultural Española. Muchas gracias por tu compromiso y por tu esfuerzo. Contamos con una edición en papel a vuestra disposición y siempre con la versión digital en castellano y en inglés, escaneando el QR. Y nos vemos el próximo año con una nueva edición del anuario. Muchas gracias. 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 Gracias.